...y una plaza de repesca, todo esto lo digo para ubicar al espectador Malini y para dejar también claro que esta vez, con este formato, clasificarse en Sudamérica, que siempre era muy duro, ahora lo es un poquito... Es un poquito menos, hay una plaza más y luego otra más de repesca, lógicamente, a ver, yo creo que en condiciones normales todos los han guiado a Argentina a ser campeona del mundo y ahí vemos la fiesta previa para este partido, que yo espero que sea espectacular, vamos a ver hasta qué punto Uruguay compite, cómo ha venido compitiendo, es verdad que en Colombia sufrió muchísimo en la segunda parte el equipo de Belsa, acabó cazando el empate a dos, cuando la verdad que pudo ser incluso goleado, aunque es verdad que en la primera parte se había tenido ocasiones y viene de ganarle a Brasil el último partido, ahí está. ...y a Fico, McAllister, Depol, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nico González, que se mantiene como titular, y Leo Messi. Sí, yo lo sé lo sé. ...era en el día de hoy, el pitido del árbitro, tras perder la pelota en la banda, jugando como lateral derecho al futbolista del Barça, llevó el golpe de Leo Messi. Depol, por supuesto, Messi con mucha libertad, pero partiendo desde la derecha, el empateado con el equipo dirigido por Lionel Escalón, que luego a posteriores se supo de la gravedad, como horror, en una trayectoria majestuosa de buenos resultados. A la izquierda y a la derecha, Pelistri, el habilidoso Pelistri. ...lo propio ganando esa pelota, Nico González, Messi, había posición de fuera de juego, lo marca el coloquiste de Loco Bielsa, que a veces funciona. ...de la ejecución, ¿no? Eso sí que era muy de Bielsa. Hay un detalle, hay un detalle, Adolfo. ...aplicamente en la altura de la medular, ahora asoma por el lado izquierdo Maximiliano Bota, el futbolista de Toluca. Buena presión. Balón de Fede Valverde, la pelota que era ejecutando muchas funciones en lo que llevó de partido. Muy valiente Ugarte, saliendo de su zona, en fin, a donde estaba presionando antes. Deja pasar Pelistri, muy listo, asoma Araujo por el carril de Tor. ...recibe Maximiliano Araujo, fue Cristian Romero al suelo. Entiende el árbitro, que en la acción es Liza. Messi, Messi en el dribbling, le va a frenar Sebastián. Solivera, inteligente Matías Viña, tocando de primera, para ahí puede llegar Darwin. Darwin en el área, Darwin que arma la pierna, Darwin que remata y perdona. Una ocasión clarísima para Uruguay. No parece que hubiese nada de por medio que justificase. Va probando en un partido como este, que tampoco es un partido como... ...el día Solivera, jugador del Nápoles, jugando de central. Pelistri hacia la frontal, se desdobla por el lado izquierdo Araujo, el balón de Araujo. Detiene Emiliano Martínez. Messi moviéndose de momento en horizontal, no puede avanzar, aún así lo consigue. Darwin, Darwin Núñez, el balón para Massimiliano Araujo, termina... ...de avanzar, aún así lo consigue, el disparo de Messi. Dejó atrás al defensor, es verdad que era un balón un poco dañino que ha trajado... ...esperando la pelota en el área, Tagliafico, Julián Álvarez... ...con el cuerpo para luego intentar dejar atrás al fútbol. Llevar un control más claro del juego, Nahuel Molina. Nahuel Molina... Se equivocó Molina, se le fue la pelota en ese control y luego ya hizo falta. Ahí clara Molina. Creo que además le marcaba previamente incluso... ...rápido con Ugarte. Ugarte quiere pasar por un Cáfico atrás. Leo Messi que recibe de Altamendi. La llegada desde atrás buscando la sorpresa. Ha habido un golpe en el rostro, el implicado en la jugada con Nico González. Rodrigo De Paul que también quiere marcar territorio. Le empuja Ugarte, Ugarte que se va por él. Olivera se para. Y el escalón y que... Se ha liado una trifulca un poco. La pelota de Rodrigo De Paul, Leo Messi. Messi al suelo, Ugarte ni se lo pensó. Pero bueno, lo que hace Ugarte ahí es una patada. Es verdad que Leo Messi podía perfilarse para disparar con la izquierda... ...pero estaba un poquito hacia afuera. Hombre, con Leo Messi nunca se sabe, pero... Tres argentinos que intentan estorbar la pelota de Messi. Salta la barrera, el balón se va a ir a saque de esquina. Que benévolo el árbitro, me da la sensación, eh. Nico González, muy rápido, Araujo que estira la pierna en el último instante. El balón que persigue Maximiliano Araujo. Atrás, el remote, fuera Nico de la Cruz. Era difícil, Iván Carrera, era difícil. Sabe que hoy necesita mucho del equipo de él, viniendo muy atrás a recibir. Ahí se metieron, bueno, tres jugadores de Uruguay en torno a Messi. Messi cayó de arriba. De Darwin que va a todas, le cae el balón y lo engaña. Tiene Araujo la pelea. El salto a Europa lo tiene que dar. Confirmaba antes. De la Cruz al suelo, viéndoles el máximo nivel. Luis Núñez, la única ocasión medio clara del partido. Una pelota para Messi. Messi que ya está buscando el espacio. Messi que... Roba a Argentina, le dura poco el balón. Se anticipa, se mete por delante. Pelistri, McAllister, le derriba. Fuente Cartula intenta buscar la contra con Leo Messi. Leo Messi en muy buenas condiciones. Argentina que ahora intenta buscar la contra con Leo Messi. Leo Messi que... Dirige el balón a Romero. El control Julián Álvarez. El disparo a la media vuelta. Probablemente había falta en la acción de Cristian Romero. Lo que no tengo tan claro. Lleva la pelota a Darwin Núñez que no duda el balón. Muy inteligente viendo llegar a Pelistri. Termina chocando Pelistri. Lucha a Viña que gana el balón. Nahuel Molina que se ve superado el balón de Viña. Quien llega ahí lo hace Araujo. El remate gol. Marca Ronald Araujo. Marca Uruguay. Llegando desde el lateral derecho. Aprovechando esa batalla descomunal que ganó Matías Viña. Argentina que no había encajado. Leo Messi recibe de depós. Leo Messi. Viña otra vez. Empieza a dudar que la primera mitad. Messi va a puerta. Ese balón no. Se mete de por medio y termina tocando. Estaba reclamando el balón. Nico Taglianfico en forma de saque de esquina. En cada equipo cuidado esa pelota. El balón al que veremos si llega. De Emiliano Martínez. Messi. De Valverde en la zona donde es peligroso en el disparo. Sigue Valverde. Al suelo también. Y luego Julián Álvarez casi nunca desentró. No, no, no. En cuenta de encuentro. Messi salta a la barrera. Esta vez que insiste ahí en la jugada Leo Messi. Que había recibido a su vez. Efectivamente se va Nico González. Son las manos. A la bola Ucano. Juega con Messi. Contra Brasil en Maracaná. Ya solo con eso pero... Lentemente Di María el recorte. La pelota en la derecha. Con lo cual eso es sinónimo de que pasen pocas cosas. Pero le derribaron a Ángel Di María. Ahí mala lectura de la situación por parte de Leo Messi. No necesita apenas carrera. Pendiente de todo Sergio Rocheta. Ahí va Messi. Golpea a Messi. Y la pelota que termina lamiendo el palo de la portería de Sergio Rocheta. Que lo único que podía hacer era mirar. Con la pelota Nico de la Cruz. Sigue Nico. Julián Álvarez. El balón al área. No, pero... Pero bueno, un cambio todavía más. Para hacer una... Circula la pelota. Lionel Scaloni. Velocidad tremendo metiéndose en el área. Gana la línea de fondo. Un tanto titubeante. Pero va avanzando con el balón. Leo Messi. Se mide con él y... Le va a ganar la pelota Sebastián Casco. El que rasea esa pelota que iba... Dirigida a la austero... Ahí va Pelistri. Pelota para Daru. La parte física. Pelistri. Aquí Facundo Pelistri. Lo levantaron por el aire. Talones al jugador Olivera que se metía. El árbitro. ¿A quién va a molestar? A Cuspie Romero. La leyenda cuenta que Marcelo acá hay falta. Le dijo póngalo en tiempo real. Póngalo adelante. El partido. Fideo al área. Fideo tres dedos. El árbitro Ruchet. El partido se pasa. Van Daruín viene, 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 viene. ¡Gol! 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 con actives a say te voy a presionar por el mundo de monos de a suble de gata patina a la time salva de carna y de gane 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 de gane